Monsanto es uno de los líderes mundiales en investigación y desarrollo en materia de biotecnología y esta campaña en la zona núcleo y gracias a las condiciones medioambientales y de infección de insectos ha demostrado los beneficios de las nuevas hojas intactas. Es por eso que viajamos a San Pedro para ver cómo trabaja esta tecnología que tiene una nueva tolerancia a glifosato, un gen BT contra insectos y que ha demostrado un verdadero plus de rendimiento. Después de casi dos décadas del surgimiento de la soja RR Monsanto presenta una nueva tecnología para la oleaginosa especialmente diseñada para Sudamérica. En el campo de uno de los productores embajadores del norte bonaerense mostraron el desempeño de intacta RR2BT. Es un entusiasmo infinito. En Argentina hablar de soja es lo que más le entusiasma al productor. Nosotros somos una compañía preponderantemente maicera en Argentina y ahora poder estar participando en soja nos llena de entusiasmo. Es un proyecto gigantesco, muy importante para toda la región y determinante para el éxito de la compañía a nivel mundial. Y es verdad, estamos abriendo estaciones experimentales para hacer Asgrow, que es nuestra marca de soja, y también para traer otros futuros eventos. Es bueno también remarcar que intacta va a estar en germoplasma de Lidera, germoplasma de Don Mario, de Aka y de Singenta. La idea es que el productor pueda acceder a esta tecnología, si lo desea, en el germoplasma que más cómodo se siente. ¿Y cómo llevan adelante el trabajo de prospectiva que realizan varios años antes para el desarrollo de una nueva tecnología como Intacta? Yo tengo un gran respeto por la gente que lo ve. Estas decisiones se toman 10, 12 años atrás. Y saber que esto iba a ser exitoso en Argentina en el 2013 era ciencia ficción. Cuando yo las primeras conversaciones que tuve eran en el 2003, hace 10 años, y cuando venían la gente de Chesterfield, donde están nuestros laboratorios, a decirme que tenían una soja resistente al epidoptero, yo decía, pero si el epidoptero no es un problema en soja. ¿Para qué vienen con esto? Yo no tengo tiempo, estamos con muchas cosas, y ya había gente empezando a trabajar. Y después, 5 años después, yo dije, esto es espectacular. Ahora, ¿será que va a servir en la zona templada? Porque en Brasil o en Paraguay era obvio. Y ahora estamos acá en San Pedro, a 150 kilómetros de Buenos Aires, y está todo comido, digamos. Hay algunas personas que consiguen ver el futuro y la luz mucho más allá de lo que por ahí el resto de nosotros operamos. ¿Y cómo se llevó adelante la selección de esta enzima para poder controlar estas plagas target? Es selectivo sobre el epidopteros. Y lo que es importante es que solamente afecta a los insectos objetivos. Entonces, la oruga, y solamente la oruga, es la que se va a ver controlada. Es una enzima que es muy ácida, que le genera problemas digestivos, y entonces no se puede desarrollar, y la larva termina quedando en estadios iniciales. Y ahorra el tener que usar insecticidas, que en general son de espectro mucho más amplio, y rompen el ciclo natural de benéficos y no benéficos, ese equilibrio que hay en la naturaleza, quedan alterados con insecticidas que no necesariamente controlan solamente las plagas objetivas que uno quiere controlar con Intacta. En ese sentido, Intacta tiene un beneficio que va más allá de la producción, que es minimizar el uso de insecticidas en los campos. Eso tiene varias ventajas, desde logística hasta para el productor. Y esta tecnología también viene a respaldar el compromiso que es asumido por la empresa en el aspecto de sustentabilidad de producir más con menos recursos. No solamente el éxito se mide en mayor producción, sino que tan sustentable. El compromiso nuestro es que en 30 años nosotros podamos producir el doble usando un tercio del agua, de los insumos y de la tierra que se necesita hoy para producir ese volumen. Intacta es el primer eslabón de una serie de eventos que se irán incorporando a una semilla que ofrecerá cada vez más soluciones integrales. El gen RR está presente, es el mismo y más eficaz que el anterior, pero eso es relacionado a lo que es productividad. En términos de control de malezas tiene todos los beneficios y Monsanto en general está trabajando en ampliar la oferta de productos y sobre todo los manejos necesarios para evitar la resistencia de malezas. La naturaleza cuando se trabaja con cualquier producto siempre es algo dinámico y ante una acción produce una reacción. Entonces si uno quiere evitar que haya una resistencia en cualquier elemento, en malezas o en insectos, uno tiene que trabajar con rotaciones, distintos principios activos y siempre cuidando las dosis que se utilizan. Parte de los problemas que hemos tenido es porque se usaba la unsubdosis, no se rotó y se utilizó solamente el fosato para controlarlo. Es desaconsejado y hay hoy en día una oferta mucho más amplia de productos que permitirían mantener los campos limpios como se ve este de acá. ¿Y cuáles son los diferenciales de Rinde que llegaron a cuantificar en campos no solo de Argentina sino también de Brasil y Paraguay? Y para conseguir eso lo hicimos siempre en campos de productores. Tenemos un programa de embajadores, el año pasado hicimos 83 y este año estamos haciendo 380 en donde con el manejo del productor se eligen las mejores variedades intactas y se las comparan contra las mejores variedades de RR1 en el manejo habitual del productor. Todavía obviamente los datos no están, esperemos que sean tan prometedores como lo fueron el año pasado en el norte que es donde lanzamos. El año pasado en promedio un 11% de las variedades que se vendieron versus las mejores RR1. Pero también hay que entender que esto es un promedio. Entonces en el 80% de los casos intacta rindió más que la RR1 y en promedio dio un 11% más. No estamos diciendo que cada caso particular intacta va a dar el 11%. Puede haber un caso y pasó en el 19% de los casos en la intacta rindió menos. Pero lo importante es que son números extraordinariamente altos. Una tasa de ganancias del 80% versus RR1 es una revolución. Y un 11%, para tener un poco de perspectiva, es un buen programa de mejoramiento como los que tiene Nidera, Don Mario o Asgro, te dan una tasa de ganancia genética anual entre 0,8 y 1,5, depende del año. Hay variedades que a veces saltan, pero uno puede tomar como promedio un 1%. 11% de un año para otro es una revolución. ¿Y cuáles son los diferenciales fisiológicos que presenta esta nueva generación de sojas con la presión de insectos que se presentó en la zona núcleo? Entra por los ojos, porque... Y más años donde fue difícil controlar por efectos climáticos o por disponibilidad de máquinas. Uno ve y no hace falta acercarse, y no solamente porque está comida o no comida, hasta el color es diferente. Uno puede ver el lote mucho más verde de lejos. Sin acercarse y sin ver todavía los agujeros, se nota la diferencia. Y la otra cosa, porque tiene un concepto de seguros. El año que hay un ataque intenso de plagas, uno llama a pedir que venga un avión o que venga un mosquito a aplicar y está ocupado en otro lugar. Entonces pega doblemente. Por eso no hay que tomar esto como si fuera, bueno, hace 3 años que no hay. Este año justo se dio que hay. Entonces ni Monsanto va a tratar de cobrar para el año que más hay, ni el productor debería dejar de usarla en un año que no hay. Porque nunca se sabe. Esto tiene un concepto seguro muy importante que ayuda a un buen manejo del producto. Una de las herramientas clave para resguardar la operatividad de las nuevas tecnologías que se vienen es la siembra de refugio, que en el caso de Intacta debe ser del 20%. Es determinante. Con esto no se puede jugar. Encontrar un gen, introgresarlo y llevarlo al mercado es un trabajo de titanes. Costó mucho esfuerzo y se puede ver afectado muy rápido si no hacemos refugio. Los campos que no tienen refugio se convierten en sistemas de selección de insectos resistentes que ya son preexistentes en la naturaleza. Entonces lo que nosotros necesitamos es que esos individuos se crucen con elementos no resistentes para que la descendencia sea no resistente. La única forma de generar un planteo de individuos no resistentes es que haya refugio. Cuando uno tiene refugio y un campo con Intacta, los individuos resistentes que naturalmente emergen de un campo de Intacta se van a terminar cruzando con una mayoría de individuos no resistentes en un campo de RR1. Esa cruza permite mantener la población de resistentes a niveles que no afectan. Ahora, si no lo hacemos, estamos jugando con fuego porque conseguir genes como estos no es tan fácil y perderíamos una ventaja fantástica. Pablo Delefuente anticipa que Intacta es la primera de otras novedades que se incorporarán a la soja con características defensivas en los próximos años. El nivel de entusiasmo nos sorprende. Uno le pone mucha energía para que las cosas salgan bien, para trabajar en todos los detalles, en armar este programa de 380 embajadores. Ahora, lo que da entusiasmo es la respuesta de los productores. Nosotros hemos hecho días de campos chicos para poder tener diálogo y poder profundizar en los temas. Y en todos hemos tenido gente que se queda hasta más allá del mediodía. Invitamos a 15 y vienen 40. Y las preguntas son muy, muy sofisticadas. Se ve que el productor está en un nivel de desarrollo que nos entusiasma en que la va a poder aprovechar. Ya están preguntando sobre variedades. Y Agro ya tiene variedades también. Hemos podido traer el germoplasma de Brasil, el germoplasma de Estados Unidos. Y esa combinación de bancos de germoplasma de distintos países, más la investigación local, hace que hayamos podido traer al mercado. El año pasado dos variedades y seguramente haya unas cuatro para este año. Si sumamos la de nuestros socios semilleros, va a haber un montón de variedades disponibles para que el productor pueda probarlas y aprovechar los beneficios de la tecnología. Y dentro de todo este sistema, ¿cómo se determina el pago de estas nuevas hojas intactas? El año pasado, ahora tenemos que cosechar en el norte. Nosotros cobrábamos en el norte 14 dólares por tonelada. Con lo cual, si el beneficio que nosotros hicimos en cálculos daba más o menos unos 80 dólares por hectárea, se cobran dos cánones por hectárea, uno tiene que hacer 80 menos 28 y eso es lo que da en el norte. Depende de cada lote. Eso asumiendo 1.900, 2.000 kilos. Si uno hace 3.000 kilos, como comentábamos antes, es infinito la diferencia. Este año estamos revisando de vuelta los valores. Tiene que ver con el rendimiento que hay en esta zona. El precio se determina de forma que el productor se quede entre dos tercios y la mitad del valor generado. Estamos viendo en todos estos ensayos cuál es el valor generado para poder hacer un precio a largo plazo. La idea es que esto penetre y que esté al alcance de todo el mundo y no maximizar un año en donde por ahí hubo mucha presión de plagas. El compromiso nuestro es que lo usen todos y que esté al alcance de los que producen mucho, de los que producen poco, de los que siembran en zonas marginales o de los que siembran en la zona núclea. Por condiciones climáticas predisponentes y una fuerte presión de insectos, la presente campaña ha sido especial para que los semilleros que introgresaron la nueva tecnología en sus variedades prueben su desempeño. Debe ser el producto que se lanzó con mayor consenso en la historia, porque tenemos 12 millones de hectáreas en cartas de acuerdo, licencias firmadas, semilleros que están participando y que ya tienen la genética como nombramos, tenemos semilleros tradicionales, semilleros más chicos como ACAS, la competencia como Singenta, Don Mario, Nidera y un sinnúmero de semilleros en Paraguay y en Brasil que están participando. Lo mismo pasa con los exportadores, con los acopios. La verdad es que esto es para todos, obviamente la tecnología es de Monsanto, pero hemos aprendido que el éxito tiene que desbordar y llegar a todo el mundo. Y la idea es eso, es un producto que debería beneficiar a pequeños productores, en zona núcleo, zona marginal, grande, chico, con campo alquilado o con campo propio. Esperemos que eso sea así, que nos sigan acompañando, porque esto no se puede hacer solo.